Primera reunión entre empresas, ayuntamiento y junta de comunidades de Castilla-La Mancha, centrada en el futuro Centro Integrado de Formación Profesional de Azuqueca. El nuevo Centro de FP es un proyecto impulsado por las administraciones y quiere nutrirse del apoyo y la ayuda de las empresas, recabando las necesidades empresariales para poder definir las familias profesionales que se impartirán en el centro. La nueva ley de formación profesional fusiona todas las formaciones, regladas y no regladas hasta ahora y establece cinco grados para adaptar la formación a las circunstancias vitales y necesidades de las personas a lo largo de su vida y convierte toda la formación profesional en dual. Entre un 25 y un 35 por ciento del tiempo de formación se desarrollan en las empresas. Se barajan para este nuevo centro las familias de informática, electricidad y electrónica, mantenimiento de vehículos adaptada a los cambios en el automóvil derivado de la incorporación de híbridos y la electromecánica de maquinaria en este centro, que estará operativo en unos dos años. Entre las propuestas de las empresas se han abordado las necesidades específicas del sector del transporte o del manejo de maquinaria pesada en logística. También la electromecánica, un sector muy demandado y falto de especialistas.